El arroz entero, el precio unitario, le hemos comprado a 5 bolivianos por kilo. De ahí tenemos el aceite de 900 ml, sale cada uno a 9 bolivianos. La leche en polvo, pil boliviana, 40 bolivianos, el fideo de 1 kilo 200 ml, ¿cuánto sale? 9 bolivianos. El azúcar blanca de 1 kilo, sale a 5 bolivianos con 58 centavos. La harina de trigo, el kilo, 5 bolivianos. La empresa tiene factura, tiene AFP, la empresa tiene que tener registro sanitario, tiene que estar legalmente constituida con impuestos de ley y estar inscrita en funda empresa. O sea, precios más baratos que esto no vamos a conseguir en ningún lado ni de contrabando. ¿Qué dice la norma nacional? De que no se puede reiterar o repetir un doble beneficio, no puede haber eso. Entonces, pensando en la gente más necesitada, en principio, se ha pensado sacar estas 6 mil, 6 mil bolsas. 6 mil, no va a ser una ni dos. Hemos utilizado, hemos pedido, hemos coordinado a través de la ingeniera Geisa León con los OTBs. Entonces los OTBs, a su criterio, de ellos han dicho, en mi barrio, que se supone que lo conocen, Juan, Pedro, Pablo, 60, 70 personas han recomendado. Bueno, después ha ido a un asistente social y ha hecho la evaluación técnica que exige la norma. Entonces ha quedado un número en base a la evaluación que hizo una profesional del área. Y a partir de ahí se ha consolidado una lista, se está entregando. Yo les pido, por favor, para la tranquilidad de la gente, terminaremos de entregar estas bolsas que ya están con nombre y apellido. De ahí veremos, porque también me he comunicado con nuestro ejecutivo regional, la semana que viene él va a lanzar otro beneficio para la gente que no ha recibido nada de la alcaldía, para no repetir el beneficio.